de 130 millones de dólares diarios, producto de este intercambio comercial. Si esta tarifa se impusiera en relación al impacto que tendría en la agricultura, sería en el orden de 1.410 millones de dólares. Esto es aproximadamente 3.8 millones de dólares diarios, lo cual impactaría ambos lados de la frontera, particularmente al consumidor. Lo que nosotros consideramos con relación precisamente al problema migratorio desde el punto de vista de la agricultura es que este tiene que ser atendido desde su origen y parte muy importante de la migración en los países hermanos centroamericanos viene en una proporción muy alta, se estima más o menos del 60% o más de las zonas rurales. Entonces, la estrategia donde Estados Unidos y México podrían liderar un programa para atacar el problema donde se origina, que es precisamente en las zonas rurales de los países centroamericanos. En ese contexto, llevar condiciones de desarrollo, condiciones de riqueza y sobre todo alternativas para programas que están influenciados fuertemente por el cambio climático o por el problema de enfermedades y plagas. Les doy una cifra. Centroamérica vive mucho de la producción de café, más o menos 600 mil pequeños y muy pequeños productores de café viven precisamente de este cultivo. Un impacto tan serio como ha sido el de las enfermedades de plagas y enfermedades en el café ha creado una problema de problemas de miseria. Atender este problema donde se origina es parte de la estrategia que desde el punto de vista de agricultura consideramos. I just would like briefly to mention that we are enjoying for some decades in agriculture. We are enjoying the integrated market in between United States and Mexico. So Mexico provides fresh fruits and vegetables every, all the year around, as well as we enjoy having products like meat, genetics, and grains and cereals from United States to Mexico. So in that regards, we enjoy it and we have this integrated market. We consider that two-thirds of this market comes from intracompany trade. That means that we have inversions in agriculture products in Mexico as well as from Mexico to United States. It was mentioned that since the implementation of NAFTA, agriculture trade between the two countries expanded up to $47 billion just the last year alone. So that means it's in the order of $130 million a day as a result of this trade and this market. If an initial tariff of 5% were imposed in all agri-food products, the impact will be amount $1.4 billion a year, approximately. So only with the application of this initial tariff of 5% will be daily lost of in the order of $3.8 million. So that's the impact. And for that respect, and regarding the immigration, we are considering that the problem that is occurring in Central America that triggered this migration process can be solved if United States and Mexico leads a program where it is initiated with this interrural area. So bringing investment, bringing technology and knowledge to that particular region will be part of the solution. Thank you very much. And as the Secretary mentioned, I have to leave because I'm going to attend a conversation with my counterpart, Dr. Samuel Perdue, in USDA. Thank you very much and good morning. Adelante la secretaria y después escuchamos unas palabras del doctor Jesús Seada también. Muy buenos días a todos, a los medios que nos acompañan aquí en la Embajada en Washington. Y bienvenidos a esta conferencia también a los que nos siguen por medios electrónicos. Igual que Víctor, iniciaré con una presentación breve en español y luego les haré el resumen en inglés. Lo primero que hay que decir, y creo que ese es el punto más importante desde la Secretaría de Economía que queremos hacer, tiene que ver con la importancia de la integración comercial. Que México y los Estados Unidos, junto con su socio Canadá, han experimentado en los últimos 25 años. Pero esta integración comercial, resultado en muy buena medida del tratado comercial que se firmó, que entró en vigor en 1994, ha transitado hacia una integración productiva. Y esto hay que destacarlo porque no solamente se trata de los flujos de comercio, sino en realidad se trata que se ha construido en este cuarto siglo, se ha construido una forma de producción en América del Norte que toma lo mejor de cada uno de los países para que esta región se haga una de las más competitivas del planeta. Y ese fue precisamente uno de los pilares que nosotros quisimos enfatizar en el momento de la modernización del tratado comercial. Y que estamos seguros que una vez que quede ratificado el nuevo tratado, tendremos todos que caminar hacia el fortalecimiento de esa economía de América del Norte. Una economía que tiene todo para ser una economía competitiva frente al resto del mundo. ¿Y cuáles podrían ser los indicadores de esta integración productiva? En primer lugar, hay una gran proporción del comercio entre México y Estados Unidos que se realiza entre o lo realizan las propias empresas y es intrafirma. Esto quiere decir que es una misma empresa que va, envía y recibe productos a través de la frontera para su manufactura, para agregar valor, para incorporar valor agregado en procesos productivos que ocurren a ambos lados de la frontera. No solo se exportan entonces desde México bienes de consumo final, sino insumos muy importantes para la producción de América del Norte. Otro elemento que nos indica cómo esta integración comercial fue transitando hacia una integración productiva es la participación del comercio de todos los estados de la Unión Americana. Estamos hablando que no solamente son los estados que tradicionalmente tenemos en la cabeza cuando pensamos en el comercio entre México y Estados Unidos, Texas, Michigan, California, Illinois, Ohio, los que participan en los flujos comerciales. Las estadísticas nos muestran que participan todos los estados del territorio estadounidense. Y en tercer lugar, otro indicador de esta integración productiva es la creación de empleos directos por el comercio. El comercio genera empleos en el comercio con México y desde México genera empleos directos en los Estados Unidos. Como socios, les decía yo, negociamos la modernización del Tratado del Libre Comercio, hoy T-MEC en español, USM-CTA en inglés. Y esto lo hacemos justamente para conservar y dar viabilidad a los beneficios que trae la integración comercial y productiva a ambos países. La imposición de aranceles a un nivel de 5%, empezando en Juno 10, y un aumento progresivo hasta un umbral de 25%, evidentemente traería afectaciones a esta integración comercial y productiva. Las afectaciones irían del orden o tocarían afectaciones a consumidores, a cadenas de valor y a empleo, justamente porque son estos algunos de los aspectos que ya les mencionaba yo hace algún momento. Creo que es muy importante que conservemos esta idea clara de cómo hay una integración que va incluso más allá de la propia política pública. Importa mucho lo que hacemos los gobiernos, pero importa mucho más lo que hacen todos los días las decisiones empresariales y cómo participan en estas empresas los trabajadores en ambos lados de la frontera. Yo quisiera dejarlo aquí y simplemente voy a hacer un par de señalamientos en inglés. Y el punto que me gustaría hacer hoy, esta mañana, es que México y los Estados Unidos han experimentado a comercial integración beginning en el early 1990s, pero esa comercial integración se transformó a productiva integración, which has been shown by the great proportion of intra-firm trade, by the participation of trade flows in all states within the United States, and the continuous creation of direct jobs in those states. The commercial flows in the United States are important, but more importantly is the daily productive activities that are based on that commercial relationship with Mexico. Imposing tariffs would be very damaging, not for Mexico but for the supply chains that every day produce goods in Mexico and in the United States. We believe that as partners we have the responsibility to provide the best conditions possible for our firms, for our workers to develop and to make and to transform the North American region in one of the most competitive regions in the world. Thank you very much. Gracias. Ahora, el secretario para Norteamérica, Jesús Saab. Muchas gracias. Cordial saludo a todos ustedes, a todas. Voy a hacer unos comentarios muy breves, elaborando un poco los aspectos de lo mencionado por la secretaria Marques. También voy a hablar de los efectos, de los aranceles que se han prometido o amenazado. Quiero hacer un par de reflexiones para entender mejor lo grave que son estas medidas El efecto que tienen para dos economías como son la de Estados Unidos y la nuestra Por ejemplo, hemos visto cifras muy interesantes que ha publicado la American Chamber of Commerce Con la evaluación de cuál es el impacto sobre los consumidores de los taranceles Pero esas son simplemente el efecto impacto, es bastante directo Si hay 350 mil millones de dólares de exportaciones de México a Estados Unidos El 5% de 350 mil es 17 mil 500 Y es lo que ellos han dicho, ese es el efecto sobre el consumidor Pero es el efecto impacto directo La realidad es que con las economías tan integradas como están Tenemos muchos ejemplos, como se ha manejado mil veces De componentes en el sector automotriz, por ejemplo Que cruzan ocho veces la frontera Y para que crucen ocho veces la frontera Quiere decir que cruzan cuatro veces la frontera De México hacia Estados Unidos Cada vez que se cruza la frontera Se causará el 5% inicial, por ejemplo Regresa a México el producto ya encarecido Y al reexportarse causará el 5% De modo que se acumula el daño Entonces el efecto sobre los precios Aún al 5%, que es la más baja de las tarifas prometidas El efecto en realidad sobre los precios para el consumidor de los Estados Unidos Es mucho mayor Segundo lugar, quiero comentar algo Hablamos mucho de que las economías están muy integradas Hay productores, como decía el secretario Villalobos Que están presentes en ambos lados Partes que cruzan de acá para allá ¿Por qué están tan integradas las economías? Por la simple razón de que somos dos economías Altamente complementarias México le da a Estados Unidos Algo muy importante Para ser una economía más poderosa Y más eficiente Le da un país con una población joven Le da un mercado bastante considerable adicional Le da una dinámica poblacional Y una dinámica como país muy importantes Todo esto se viene afectado Se ve amenazado con esas tarifas Que precisamente están destinadas O resultan en romper estas ligas En invitar a los productores a ver otras direcciones Y esto es sin mencionar Los costos indirectos Porque si con todo esto La economía mexicana se convierte en una economía Menos fuerte Una más débil economía Esto es un más débil mercado para Estados Unidos Es una economía con mayores problemas Que probablemente empezará a tener Lo que ya no tiene Que son flujos migratorios netos Etcétera Finalmente Quiero hablar del aspecto De integración adicional Estamos trabajando En lo que es correcto trabajar Que es El actualizar Y el mejorar El NAFTA El Telecán Con el nuevo tratado Que hemos logrado Hemos avanzado Hace una cosa complicada Por supuesto Hay resistencias En Estados Unidos En México En Canadá Estas se han Visto superadas Poco a poco Y hemos llegado ya al punto En que los tres países De una u otra forma Han iniciado sus procesos Legislativos Para la ratificación De pronto tenemos Esta enorme piedra En el camino Que pone en entredicho El progreso De este tratado El cual es vital Para nuestras economías Hagamos lo correcto Que es ir en esa dirección Y no lo incorrecto Que es obstaculizarla Lo que quiero decir Just muy brevemente Es que I really would like To add a couple Of comments On Trying to understand The full impact Of these tariffs On Our economies And our relationship The American Chamber of Commerce Published figures On the Impact Of the tariffs For example $350 billion Worth of Export From Mexico To the United States You slap A 5% tax Well 5% Of 350 Is $17.5 $17.5 billion But that's A direct impact The reality Is that Because the economies Are so fully integrated For example Car parts Often Cross Eight times In either way Therefore Four times In one direction Four times The 5% Will be affecting And compounding On itself So the effect On prices For consumers Will be much greater Than 5% Or 10 Or 25 Much greater Than that Second The economies Are integrated For a reason And the reason Is that they are Highly complementary Mexico offers The United States Further elements To strengthen The economy A young population A big market A dynamic economy A very good partner And that's why Trade has developed So strongly All this is Without mentioning Indirect costs In particular The fact that If you do this It weaken both economies It will certainly Weaken the Mexican economy And where is The interest For the United States Economy Of having A weaker labor It will be A weaker market A weaker Partnering production And certainly An economy That will begin To go back To having problems Of employment And so on That we don't have now And therefore Perhaps A resurgence Of what has stopped For many years now Which is Out migration From Mexico To the United States Finally The right thing to do Is to continue Perfecting this integration As we have been doing Renegotiating In the NAFTA That was Had good effects But 25 years later Was pretty old And lacking In many things And we came up With a very good Agreement One that President Trump Himself Has very much celebrated What we need to do Is to continue To do What we were doing Exactly just Last week Which was To make progress In the legislative Processes In the three countries All of a sudden We have this Enormous Distraction So it's a choice We have to go In the right direction Of continuing Cooperation For mutual benefit Rather than the opposite Thank you very much Gracias Thank you Thank you Thank you Thank you Ánimo, ya nos ganaron, ahora sí, porque Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, inicié una conferencia más temprano en Washington para informar sobre nuestra postura acerca de la intención de establecer tarifas, aranceles a las mercancías, a los productos que se venden de México en Estados Unidos. Entonces, no conozco cuál fue el resultado, pero espero que con esta información se ayude. Nosotros no queremos la confrontación, lo repetimos, nosotros estamos por el libre comercio y pensamos que se puede llegar a un acuerdo, hay ya, según me han informado, contactos, comunicación con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, reuniones el día de hoy, mañana, el miércoles para llegar a un acuerdo que conviene a las dos naciones, eso por un lado. Lo otro que vamos a tratar ahora es, como todos los lunes, el quién es quién en los precios de los combustibles. Entonces, vamos a darle la palabra a Ricardo, que nos informe qué sucedió en la semana en cuanto a precios de gasolinas, diésel y gas. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos ustedes. En el tema del quién es quién del precio de la gasolina tenemos otra vez en Bahía de Banderas a 21 pesos 24 centavos el litro, el precio más bajo lo tenemos en Tabasco Centro a 17 pesos 73 centavos por litro. En el caso de la gasolina Premium sí hay una variación con respecto a la semana pasada, aparece en el primer lugar con el precio más alto en el país una gasolinera en Pénjamo, Guanajuato, en Boulevard Lázaro Cárdenas 51, con un precio al público de 22 pesos 98 centavos por litro, un margen de dos pesos 97 centavos. Y la más económica en Veracruz, Veracruz, con un margen de 22 centavos, un precio al público de 18 pesos 61 centavos. En la gasolina diésel tampoco hay mucha variación con respecto a la semana pasada. En Hermosillo, Sonora el precio más alto a 22 pesos 36 centavos por litro, con un diferencial de tres pesos 63 centavos. Y la más económica la encontramos en Macuspana, Tabasco, a 19 pesos 56 centavos el litro, con un margen de 44 centavos. Y si vemos ahora agrupadas los tres tipos de combustible en una sola gráfica para hacerlo más dinámico y tenemos que la gasolina más cara en el país por marca lo está ofreciendo Chevron, a 22 pesos 86 centavos el promedio de Chevron en el país para la gasolina premium, 22 pesos 14 centavos para el diésel, 20 pesos con 89 centavos para la gasolina regular. El segundo lugar lo ocupa Arco, con 22 pesos 20 centavos en el caso de la gasolina premium, 21.96 por litro para el diésel, 20 pesos con 7 centavos para la gasolina regular. Y el tercer lugar lo tiene Shell, con un precio al público promedio de 21 pesos 51 centavos para premium, 21.41 para el diésel y 20 pesos con 4 centavos para la gasolina regular. Mientras que los más económicos es la gas, con 20 pesos 74 centavos premium, 21 pesos con 2 centavos para el diésel y 19 pesos con 51 centavos para la gasolina regular. Lodemo con 20 pesos 69 centavos en la gasolina premium, 20.94 para el diésel y 19.47 para la gasolina regular. Y la más económica la tiene Orsan, quien se ha distinguido en este buen lugar a lo largo de estos ejercicios, que está con 20 pesos 49 centavos el premium, está 20.90 el litro de diésel y 19 pesos con 12 centavos el litro de gasolina regular. Y ahora vamos a ver lo que se obtuvo en las verificaciones de gasolineras en esta semana, que tenemos un hallazgo muy interesante. Otra vez realizamos el sorteo de 125 gasolineras, como ha instruido el señor presidente, ocho de ellas no se dejaron verificar, de las cuales cinco son del estado de Puebla, 29 gasolineras se encontraron con irregularidades. Pero ya habíamos comentado que casualmente los verificadores de Profeco tenían un tino impresionante, porque llegaban a una gasolinera y cuando encontraban diferencia en una bomba, que es menos del 10 por ciento de las gasolineras que se encuentra esta diferencia, sólo localizábamos la diferencia en una de todas las bombas, las demás estaban perfectas. Y aunque variáramos por cuál bomba empezáramos a hacer la verificación, siempre los verificadores de Profeco encontraban la única bomba que estaba rasurando los litros, lo cual era como para encomendarles ir a comprar un boleto de la lotería, por el tino que tenían tan bueno, o hacer una investigación más a fondo, que es lo que realizamos. Y en una gasolinera en Champotón, Campeche, la gasolinera opera bajo el nombre La Razón Social de Combustibles e Imagen S.A. de C.V. y esta gasolinera en Champotón, Campeche, sobre la carretera a Ciudad del Carmen, abrimos la bomba como normalmente la abrimos, pero ahora procedimos más allá y abrimos una caja que está dentro de la bomba y volteamos la tarjeta de esta bomba que salió con diferencia de litros y encontramos esta clara diferencia entre cómo viene la tarjeta que controla la bomba en una bomba recién salida, como quien dice de la fábrica y como lo especifica el fabricante de la bomba, y del otro lado vemos cómo se le adapta un software que se conecta encima y que se conoce ahora sí que como leyenda urbana, como el rastrillo. Nosotros habíamos escuchado mucho que la bomba tenía rastrillo y que la bomba tenía rastrillo, no era evidente al abrir la bomba, habría que abrir esta caja y voltear la tarjeta y descubrimos a los que están haciendo trampa con este software que aparentemente no es pirata, porque pareciera que en el mercado negro el mismo fabricante de la bomba está vendiendo por abajo del agua el rastrillo, porque si no, no se pudiera adaptar a la tarjeta de ellos. Pero eso ya le tocará a la Fiscalía General indagarlo más a fondo, porque estamos por instrucciones del señor presidente presentando la denuncia penal en contra quien resulte responsable, porque esto ya es un delito, esto no es una falta administrativa, por este rastrillo y por lo menos un ocho por ciento, de acuerdo a las estadísticas de nuestras investigaciones previas podrían estar utilizando este rastrillo. Por eso tenemos un primer operativo en coordinación con la Secretaría de Seguridad para 71 gasolineras en el país, que vamos a hacer esta primera verificación más a fondo y estaremos dando vista del resultado a la Fiscalía General de la República. El software lo que hace es que desde la oficina central a distancia, por eso está esa cajita blanca que es el telecomunicador, ellos o lo podrían hacer desde su celular en la oficina, pueden apretándole un botón despachar, como marca la ley, un litro de litro o con un botón especial, podrían ellos variar, por eso se llama rastrillo, porque le dan su rasurada y ellos ya determinan si le rasuran un litro por cada 20 o medio litro por cada 20 o dos litros por cada 20. El parámetro no lo podemos saber más que en una sola bomba cuando hacemos la verificación antes de que activen el dispositivo. Entonces, por eso nos han estado engañando a los mexicanos, no todas las gasolineras, pero sí cerca de un 8 por ciento de las gasolineras, y vamos a proceder como gobierno con todas las áreas a activar en contra de esta práctica abusiva del consumidor, que ya pasa a ser realmente una actividad delictiva porque nos están robando. Los accionistas de Combustibles e Imagen S.A. de CB es Gladys María Luján Díaz, Eduardo José Luján Díaz y Jorge Carlos Barajas Lázaros. Me pasaron ahorita los datos de esta sociedad que tiene tres socios. Eso es como opera y es el operativo también que a su vez estaremos haciendo de manera conjunta por instrucciones del señor presidente, adicional a la denuncia penal que se presenta en los momentos más en Fiscalía General de la República, en este caso de la gasolinera de Champotón, Campeche. Vemos ahora el tema de gas LP y en gas LP tenemos que el precio más alto los sigue teniendo una gasera en Moctezuma, Sonora, con un precio al público de 11 pesos 45 centavos y un margen de cinco pesos 82 centavos por cada litro, y esto es para los tanques estacionarios, mientras que para tanques estacionarios por litro el precio más económico lo tiene a siete pesos con 73 centavos al público, con un margen de dos pesos ocho centavos en Santiago, Mihuatán, Puebla. Ese sería el más alto y el más bajo como referente para el consumidor y empoderarlo en su compra con esta información. En Sonora, Moctezuma el precio más alto al público, 21 pesos con 21 centavos por kilo y esto es para los cilindros de gas, y el precio más bajo en Saltillo, Coahuila, a 14 pesos 59 centavos con un margen de tres ochenta y ocho. También ahora presentamos la tabla de todos de manera conjunta. Una barra es la venta para tanques estacionarios por kilo y la otra barra es por litros. Si la ponen, por favor, aquí está. Grupo Pagasa está dando el kilo de gas, eso es para los cilindros de gas, a 19 pesos con 88 centavos, y en tanques estacionarios 10 pesos con 74 centavos por litro, son los precios más altos del país. Le sigue el grupo Tomsa, que está dando a 19 pesos con 61 centavos el kilo para los cilindros, y tiene un precio de 10.59 por litro para los estacionarios, y Grupo Nieto en tercer lugar de los más caros, dándolo a 19 pesos con 15 centavos el kilo para los cilindros y 10 pesos con 64 centavos el litro para los estacionarios. Y el gas más económico, el gas LP más económico, lo está dando Grupo Mabarak a 17 pesos 35 centavos por kilo para cilindros, 9 pesos 43 centavos por litro para tanque estacionario, Pro GLP 17.31 por kilo precio al público, 9.31 por litro en los tanques estacionarios expreso al público por litro, en el Metropolitano, que es el que da más económico de todo el país, 16 pesos con 63 centavos por kilo en el caso del gas LP para el cilindro y 9 pesos con cinco centavos por litro para los tanques estacionarios. Y procederemos conforme a las instrucciones del señor presidente, como también en esta semana tendremos un operativo especial para constatar la reposición de cilindros de gas, que hemos encontrado que en promedio el 60 por ciento no está siendo repuesto por los gaseros desde que desapareció el fideicomiso de reposición de cilindros, lo cual es importante y tienen márgenes tan altos que inviertan siquiera en renovar los cilindros de gas, que representa un peligro para la población el no renovarlo. Muchas gracias. Bueno, esa es la información y abrimos para preguntas y respuestas. Empezamos por acá. Buenos días, señor presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura desde Chicago. Con esta situación entre su gobierno y el de Donald Trump poco hemos escuchado, con mucho respeto, sobre los seres humanos, sobre los migrantes. Recuerdo que hace meses le preguntaba si se había excedido calificando amigable a Donald Trump y usted dijo que no, ya vemos que no es amigable. ¿Qué plan, si es que ya también hay un plan, existe para apoyar a los paisanos? Porque el flujo tal vez no sea de México a Estados Unidos como es históricamente o como históricamente ha sido, sino de Estados Unidos a México con deportaciones, con repatriaciones voluntarias. ¿Cómo el gobierno de México, qué está haciendo el gobierno de México para apoyar a estos paisanos que sufren el embate del nada amigable Donald Trump en Estados Unidos? Y sólo para que esté al tanto, un grupo de mexicanos en Chicago se está organizando, entendiendo el cerrar filas, para manifestarse el 10 de junio frente al edificio de Donald Trump en Chicago. El problema es que pareciera que no hay coordinación en el liderazgo mexicano en Estados Unidos, entendiendo que hay consulados a los que todavía no llegan los titulares. En el consulado de México en Chicago, con lo último que me quedé en los últimos días, es que no había llegado la titular y no hay cabeza, no hay coordinación. Deme su opinión, si me permite, presidente. Bueno, es tan importante el tema que aquí lo hemos abordado. En la carta que le envié a Donald Trump hablo de los migrantes, es cosa de leerla o releerla, y siempre vamos a estar defendiendo a los que por necesidad, por hambre, tienen que emigrar, se ven obligados a emigrar por necesidad, por falta de oportunidades de trabajo, también por violencia y nosotros representamos un gobierno humanista, no vamos a engancharnos en una confrontación. Nosotros pensamos que se puede llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y seguimos considerando que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno amigo de México y yo quiero seguir siendo amigo del presidente Donald Trump. Y sobre todo, y esto lo dejé de manifiesto el día de ayer, desde Paraíso, Tabasco, desde mi tierra, desde mi agua, el pueblo de México quiere seguir siendo amigo del pueblo estadounidense. Nosotros siempre vamos a buscar resolver diferencias mediante el diálogo, buscando la solución pacífica a las controversias y en este tema siempre insistimos en que hay que impulsar la cooperación para el desarrollo, mantener relaciones de amistad y defender los derechos humanos, esa es la postura. Es lo que está haciendo la comisión que representa Marcelo Ebrard en Washington y los consulados de México en Estados Unidos tienen también esa orientación y en el caso donde no se ha podido llevar a cabo el cambio de los encargados, está en proceso ya de renovación, todo lo que tiene que ver con cónsules, con embajadores, en algunos casos se requiere de la aprobación del Senado, en cónsules también, no sólo en el caso de embajadores, en otros no, pero esto ha llevado un tiempo, es un proceso y estamos cumpliendo, ya se han nombrado nuevos embajadores, no sólo en el caso de embajadores, pero falta que el Senado los apruebe y estamos siendo muy cuidadosos, escrupulosos en todo este procedimiento. Vamos nosotros a seguir atendiendo este asunto. Por eso, les puedo decir también que va a haber una reunión de autoridades, de alcaldes en Los Cabos, Baja California Sur el viernes y yo voy a estar el sábado y el domingo en la frontera, voy a estar en Tijuana, voy a tener una reunión, ya la había programado desde antes, estaba esperando que pasaran las elecciones y en esa reunión seguramente se va a tratar este tema. Vamos a informar a toda la gente de la frontera. Recuerden ustedes que se trata de una región, de una zona muy integrada, todo lo que es el norte, hay muy buena comunicación, no sólo relaciones comerciales, hay relaciones familiares, de amistad entre los mexicanos que viven de este lado y mexicanos y estadounidenses que viven del otro lado, de la frontera. Entonces, sí estamos trabajando y definiendo con claridad una postura. Señor presidente, si me permite, para ser específico, por si acaso no fui lo suficientemente claro, ¿qué programa tiene implementado o va a implementar su gobierno para apoyar a los mexicanos que regresan? Si se da el peor de los escenarios que entren en vigor estos aranceles, eso también provocará de alguna manera que muchos mexicanos viviendo y trabajando en Estados Unidos pierdan sus empleos. Yo sé que no es lo que usted busca y es lo que quiere evitar, pero en caso de que se diera un flujo de Estados Unidos a México más importante, que es continuo, ¿cómo se le está apoyando en estos momentos al paisano que regresa, al migrante que es deportado, a aquellos que quieren aportarle a México ahora usted como presidente y que deciden venirse a su México lindo y querido? Todo el apoyo para los que decidan regresar, pero no vamos nosotros a adelantar vísperas, hay que esperarnos, hay que ver qué sucede. Tenemos muy claro una estrategia para que haya confianza, certidumbre, que no haya miedo. Quiero que los mexicanos que están en Estados Unidos tengan la seguridad de que cuentan con el apoyo, el respaldo del gobierno de México. Lo mismo los empresarios, los inversionistas. Además, sentimos que vamos a llegar a un acuerdo. Estoy optimista, no sólo porque puede lograrse este acuerdo, estoy optimista porque represento a un gran país y a un gran pueblo. Entonces, hemos resistido todos los embates, calamidades en la historia, siempre lo digo, nuestra cultura nos ha salvado, el pueblo de México es un pueblo excepcional. Entonces, vamos a salir bien, no debemos de preocuparnos de más y ocuparnos de seguir trabajando para impulsar las actividades productivas en México, para crear empleos, para que haya bienestar. ¿Pero cómo se toma la declaración del presidente Trump? Está en su derecho de expresarse, de manifestarse. ¿Pero él ha hablado de un interés en diálogo, presidente? Lo respetamos, sin embargo, nosotros pensamos que la mejor política cuando hay diferencias, cuando hay conflictos, parte tiene como sustento el diálogo, 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 diálogo y más diálogo. Sí, pero al mismo tiempo hay comunicación. Es seguro que hoy Marcelo Ebrard haya informado que se tienen concertadas entrevistas con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Comercio del gobierno de Estados Unidos. También, para decirlo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos se manifestó a favor del libre comercio, a favor de que se mantengan buenas relaciones comerciales. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha estado pendiente también y se han manifestado gobernadores, gobernadores de la frontera, gobernadores de Texas, de Nuevo México, de California. Entonces, hay mucho apoyo. No queremos nosotros ser incisivos, queremos ser cuidadosos, porque tiene que ver con posturas que se dan en Estados Unidos. Aun cuando nos pueden afectar, de todas maneras tenemos que ser prudentes. Es no tomar partido en estas diferencias, defender nada más la importancia que tiene el que mantengamos buenas relaciones entre los pueblos y los gobiernos. Sí, pero la comisión, como se sabe, es muy profesional quienes nos están representando, son muy buenos diplomáticos, políticos especialistas. Marcelo Ebrard es el secretario de Relaciones Exteriores, tiene mucha experiencia, ha tenido ya comunicación con el secretario de Estado, tienen una relación de tiempo atrás, ya han platicado varias veces, lo mismo otros que integran la delegación mexicana. Entonces, yo espero que haya entendimiento. Presidente, buenos días. Si quiere hago mi pregunta. Shaila Rosagel, de Grupo Healy, el imparcial La Crónica y Frontera de Tijuana. Quedó una pregunta pendiente la semana pasada sobre el asunto de las preparatorias de Baja California, que están disminuyendo los lugares, 12 mil lugares para los muchachos que van saliendo de la secundaria, en específico, y le preguntaba yo la semana pasada si… Bueno, el gobierno del Estado argumenta que no han llegado los recursos para el sector educativo, si vio esto en la reunión con el gobernador de Baja California la semana pasada. Y, bueno, otra pregunta, presidente. ¿Cuál es el balance que hace de la jornada electoral de ayer en Baja California y Puebla, donde los candidatos de Morena tienen las ventajas según los datos preliminares del INE? ¿Cree que contribuyó el efecto AMLO, como se señala? ¿Y cómo vio las elecciones en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo? Y si me permite una pregunta más sobre el tema de Estados Unidos, justo en una semana de aquí al otro lunes se va a cumplir el 5 por ciento del arancel que está amenazando Donald Trump. Si esto sucede, aunque está la misión mexicana ya, pero si llegara a suceder esto, ¿hay tiempo para detener este arancel en esta semana? Y de no lograrse, ¿qué hará su gobierno ese 10 de junio si se amanece con este impuesto? Yo estoy optimista, yo pienso que se va a llegar a un acuerdo, eso es lo que puedo decir. Sobre tu última pregunta acerca de las preparatorias, tenemos que impulsar la educación en todos los niveles. Sí, el gobernador de Baja California ha estado tratando con nosotros el tema educativo, hubo esta reunión con gobernadores. Entonces, nos vamos a volver a reunir en esta semana, porque están los gobernadores haciendo un planteamiento, no sólo en lo educativo, sino en general, y se está llegando a un acuerdo sobre las elecciones de ayer, celebro que se hayan llevado a cabo en calma, muy pocos incidentes, sólo un hecho violento lamentable en un municipio, en Puebla. En lo general, bien, no hubo injerencia del gobierno federal, esto es inédito. Ninguna dependencia del gobierno federal participó antes o durante el proceso electoral en los estados. Lo subrayo, es inédito, se garantizó el voto libre, secreto de los ciudadanos y el informe que tengo es que la jornada de ayer transcurrió en paz, la gente participó y ya en este caso el Instituto Electoral, los institutos electorales estatales van a dar los resultados. Y existen también los tribunales electorales en el caso de que haya inconformidades, todo lo que ya conocemos. Pero felicidades a los ciudadanos por el comportamiento ejemplar del día de ayer. Esto es todo lo que puedo decir. Presidente, ¿considera que influyó el efecto de su popularidad en los resultados? No quiero opinar sobre eso, porque no me metí a opinar en nada y dimos la instrucción y estamos muy conscientes de que el gobierno no debe de intervenir en las elecciones. La Cuarta Transformación significa establecer una auténtica, una verdadera democracia, que que no haya compra de votos, que no haya carreos, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, que no se utilice el presupuesto para favorecer a candidatos, a partidos, que no se rellenen urnas, que no se falsifiquen actas. Todo eso que pasaba antes, que no creo yo que se haya olvidado, porque ahora estamos como en periodos de amnesia colectiva, no, quisieran algunos que se olvidara el pasado. Todo eso que sucedía ya pasó a la historia, se acabó la antidemocracia, se acabó el fraude electoral, así como también, de manera categórica puedo decir, se acabó la corrupción tolerada desde el gobierno y se acabó la impunidad. ¿Felicitaba Rosa o Abonilla? No, no, no he podido hablar con los candidatos, porque quiero que pase el tiempo, que sean las autoridades electorales las que resuelvan con absoluta, con plena independencia, que no se meta el Ejecutivo. Esto es parte de los nuevos tiempos. En el proceso electoral no fui a esos estados, ya pasó el proceso electoral, ahora sí voy a ir a esos estados porque ya no van a haber elecciones. Vamos por acá. Tres más y luego ustedes tres. Buenos días, señor presidente, buenos días, señor procurador. Carlos Montesinos de La Hoguera. Sobre el tema de Estados Unidos, este conflicto que hay, tanto usted como el canciller Ebrard mencionan el tema migratorio, que no es propiamente flujo que viene de México, sino que pasa por México, y eso es lo que detona este castigo del presidente Trump. Entonces, siguiendo con esta línea que tiene de diálogo, diálogo y más diálogo, ¿qué diálogo ha sostenido con sus homólogos centroamericanos?, ¿qué acciones están tomando al corto plazo? Sabemos que respaldan su plan de desarrollo, pero así a bote pronto, ¿qué están haciendo?, ¿cuál es su parte en este conflicto? Muchas gracias. Sí, hay relación permanente entre diplomáticos de México y de los países centroamericanos, hay comunicación permanente y yo he insistido mucho en que se debe de aplicar un plan de desarrollo para que haya empleos, haya trabajo, haya bienestar en los países centroamericanos, que nuestros hermanos centroamericanos tengan alternativas, tengan opción y no se vean obligados a echarse a echarse a andar y a correr riesgos, muchos riesgos para buscar algo que mitigue su hambre y su pobreza, que ese es el fondo del problema. Entonces, sí tenemos comunicación. Ahora que tomó posición el nuevo presidente de El Salvador, se le envió una felicitación respetuosa. Él ya estuvo con nosotros, me reuní con él, con el nuevo presidente de El Salvador, es una gente joven, muy inteligente, progresista. Ya hablamos de programas conjuntos para dar opciones en México, en El Salvador. Entonces, sí tenemos relaciones permanentes. En Guatemala van a haber elecciones pronto, creo que 10, 15 días y esto hace que esperemos también a que se den mejores condiciones. Con Honduras también se tiene relación, entonces estamos manteniendo una buena actividad diplomática. Buenos días, presidente. Muchísimas gracias. Soy Paul Velázquez, de Ni Uno Más, Ni Un Corrupto Más en gobierno. Antes de hacerle los dos comentarios a ustedes, me gustaría una pregunta al procurador Sheffield en el programa de Quién es quién. Cuando nace la idea de quién es quién, la intención era de que nadie quisiera estar en las listas negras. Si el procurador se habrá dado cuenta que en las últimas cinco semanas en las tres listas negras de más caros, tanto en las dos gasolinas como en diésel, en los primeros cuatro lugares se encuentran tres gasolineras de Los Mochis con forma consecutiva. ¿Hay algún proyecto, algún programa futuro que obligue o ayude a bajar los precios para beneficiar a los ciudadanos? Hay que subrayar que en México vivimos un libre mercado y la fuerza en el mercado la ejercemos los consumidores. En realidad, esa fuerza a nivel de microeconomías en todo el país lo ejercemos cuando estamos informados, esa información es la que empodera al consumidor. Profeco reporta los precios mínimos y máximos en el país de más de 10 mil productos y servicios, lo tiene haciendo por décadas. Y yo agradezco al señor presidente la iniciativa de poner atención por parte de los ciudadanos con su presencia en esta rueda de prensa para enfocar aún más esta herramienta como empoderamiento del consumidor. Entonces, no, no hay ninguna medida, pueden poner el precio que quieran, la medida la debemos de tomar los consumidores, de no ir a donde nos dan caro. ¿Estamos localizados por el tema del Banco del Banco del Sur, que nada más hay dos empresas? Hay mercados que tienen condiciones más complicadas y más que por estados, es por municipios. Salió como una gasolinera muy cara Pénjamo, Guanajuato. Hay ciudades donde ya dos familias controlan las gasolineras que existen. Sin embargo, el ir exponiendo esta información, el ir empoderando con ella al consumidor va haciendo conciencia del consumidor, que va a las gasolineras y les hace ver los hechos, o sea, de ser un consumidor callado, sumiso, o un consumidor que empieza a exigir, porque tiene una referencia con la cual exigir, eso va cambiando el mercado paulatinamente, a veces más rápido de lo que uno se imagina. Ya ha habido una baja en los precios de gasolinas, lo reportamos la semana pasada, y en el tema de gas LP desde hace dos semanas vimos una baja significativa, aunque aún hay área de oportunidad para bajar aún más. Presidente, el pasado martes… A ver, sobre esto mismo, miren, primero decirles que nosotros estamos cumpliendo con el compromiso de que no aumenten los precios de las gasolinas, del diésel, porque la mayor parte de la gasolina, del diésel, bueno, también de la energía eléctrica tiene control tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, o sea, la mayor parte de la gasolina que se distribuye la vende Pemex a gasolinerías y se cuida que el precio de venta no se altere, que no aumente en términos reales, porque ese fue el compromiso que hicimos, que no iba a aumentar el precio y estamos controlando ese precio. Lo que estamos buscando con esta información es que el distribuidor no abuse, que si se le entrega un precio que no tenga ganancias excesivas fuera de lo normal. Por eso es esta información, para mostrar quiénes cumplen, quiénes se portan bien, quiénes son comerciantes con ética y quiénes no, porque los consumidores, como aquí se manifestó, pueden optar, pueden decidir, no voy a ir, pueden castigar a quienes dan precios elevados, dicen, no voy a ir a esta gasolinería, voy a otra, porque estoy escuchando de que esta gasolinera o esta distribuidora de gas está vendiendo caro. Entonces, es transmitir esta información, pero también sí se encuentran estos artefactos raros para robarle al consumidor, pues eso es un delito y se tiene que proceder, o sea, no se puede vender litros que no son litros y sí hay sanción y se tiene que proceder. Y lo otro es que si continúan prácticas de aumentos de precios de manera desmedida y hay al mismo tiempo monopolio, es decir, que piensan que pueden vender al precio que quieran porque son los únicos, pues ahí se van a equivocar, porque se pueden otorgar nuevas concesiones a gente que quiera vender gasolinas, inclusive a los gobiernos municipales. Ahora que estuve en la sierra de Nayarit, en Jesús María, Nayarit, allá en la sierra, me decía el presidente municipal que les costaba muy cara la gasolina, porque ahí para llegar se tienen que transportar, tienen que tardar en comunicarse por carretera de Mazatlán, que está la central de abasto de combustible a Jesús María, pues deben de ser como siete horas. Entonces, ahí la gasolina les cuesta muy cara. Entonces, si encima de que tiene un costo de transporte elevado, el que distribuye vende caro, pues afecta más. Entonces, sí se puede dar concesiones a gobiernos municipales, hay otorgados permisos por un millón, un millón doscientos mil barriles diarios de gasolinas y al final no se usan los permisos, porque el 95 por ciento de la gasolina la sigue vendiendo Pemex. No sé por qué quienes tienen estas concesiones, estos permisos, no ejercen los permisos ellos importando, comprando la gasolina y distribuyéndola, porque ese fue el plan. O sea, decían Pemex es un monopolio, eso fue lo que se argumentó con la reforma energética, se abre el mercado. Entonces, se entregaron muchas concesiones, pero no se ejercen, son muy pocas las empresas, las empresas, incluso las grandes empresas transnacionales, la mayoría le compra a Pemex, no están ellos comprando la gasolina en el extranjero. Pero bueno, es para complementar. Entonces, tenías otra pregunta. Presidente, el pasado martes 2 de abril, aquí en la mañanera, yo denuncié los actos de corrupción del alcalde Billy Chatman en Los Moches. Usted nos ofreció el respaldo que nos atendería el fiscal general de la República. Agradecerle por cuestiones de agenda y de distancia. El día de hoy a las 12 me atienden. Y interpondré una denuncia en la que una persona desde diciembre que usted tomó protesta, apareció en el estado de Sinaloa, diciendo ser su brazo y simulan la voz de usted y están vendiendo las delegaciones en millones de pesos, contratos. Ella es la doctora, dice ser doctora Mareli Reyes Rodríguez. Su esposo ha sido asambleísta y es una… estar bolseando a empresarios en Los Mochis por contratos de seguros, contratos de viajes. Lo que le hago, presidente, que haga un llamado a los empresarios de nuevo, a pesar que lo hemos denunciado en la zona, en que las sillas no se venden y que no hay contratos de seguro por gobierno federal. Sí, me toca estar informando constantemente. Para que no utilice mi nombre, nosotros no vamos a permitir ni la corrupción, ni la impunidad, ni el influyentismo, ni el amiguismo, ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, se informa a todos, trátese de quien se trate. No tengo en esta misión, en esta tarea que me ha encomendado al pueblo de México, no tengo para asuntos públicos, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo hermanos, no tengo nueras, no tengo familia para asuntos públicos, no puede ningún familiar del presidente actuar con prepotencia o hacer uso de influencias, porque no aplica. Ahora, estoy a punto de escribir en especial sobre este tema un memorándum y si no aplica para para mis familiares, no aplica para nadie, nada de que somos amigos, nada de que somos compañeros de lucha, llevamos muchos años juntos, pero se olvida el por qué fue este movimiento y cuál es nuestra misión. Entonces, lo digo porque hay rivales y quienes todavía no entienden. Eso se percibe o están tan enfermos por la ambición al dinero que les entra por un oído y les sale por otro, pero ya saben que yo soy muy terco, soy muy perseverante y aunque parezca disco rayado lo voy a seguir diciendo. Entonces, no va a prosperar este intento de rectificación, no voy a dar ni un paso atrás. Al contrario, como cada vez estoy más convencido de que el principal problema de México es la corrupción, cada vez me da más coraje. Eso es lo que me enoja, no me enoja el que digan que se van a eliminar los gatos del palacio, pobres gatos, qué culpa tienen. O que quieren saber de qué religión soy, que por qué no canto el himno nacional, o que cómo voy a empezar una refinería si no hay estudio de impacto ambiental. O que no va a costar 8 mil millones de dólares, sino el doble, según los expertos. Eso no me enoja, eso no me enoja, me enoja mucho la corrupción, eso es lo que más me enoja. Nada más que no se lo digan a nadie, o sea, esto que queda aquí entre nosotros. Su agenda marca que el domingo visita Los Mochis. Sea bienvenido usted en Los Mochis, presidente. Sí, estamos viendo eso, el fin de semana ir a Baja California Sur, Baja California Norte y a Sinaloa. Presidente, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El procurador acaba de decir que una de las empresas que vende más barato el gas LP es Gas Nieto. Presidente, ¿sabe usted que Sergio Nieto, dueño de Gas Express Nieto, tuvo una fuerte relación con Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya Talman, quien giró instrucciones de dar precios preferenciales del gas a Gas Express y a otras dos gaseras, por eso es el que pueden ofrecer el precio más económico en detrimento de otras gaseras y en una competencia desleal? Toda vez, presidente, que Emilio Lozoya y Sergio Nieto se reunieron en Torre Arcos, en la Ciudad de México donde está ubicada el Corporativo, 94 veces en el 2015. ¿Sabía usted de esta información, de esas canonjías que se le dio a Gas Express? No, no tengo información, pero a ver, nada más te aclaro, que tú eres un agente serio. Es que yo creo que se leyó mal, esa empresa es de las que vende más caro, no más barato. Está en tercer lugar el Grupo Nieto, ¿no? Sí. Más caro. Más caro. Las más baratas son estas. Perdón, me equivoqué, pero de todos modos se tiene precio. A ver, repítelo. Sí, va de mayor a menor precio y es una barra lo que es para cilindro, el otro para tanque estacionario, los que tienen sólo una barra, es porque sólo venden estacionarios y el Grupo Nieto sí es de los tres que dan más caro en el país. Entonces, es doble abuso. Sí, ahora sí, si le dieron alguna ventaja, ahora sí que no la aprovechan en favor del consumidor, son gandallas completos. Bueno, eso es otro asunto, pero ya. Presidente, mi segunda pregunta ante la situación de Donald Trump. México tiene, está preparado para una recesión, está preparada, tenemos las finanzas del país que puedan hacer frente. Y si esa situación de llegarse a cumplir este impuesto o esos impuestos que está proponiendo, ¿nos harán hacer una austeridad republicana más fuerte que nos pueda llevar al austericidio? No, 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 si acaso pasaríamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. No, 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 mire, primero creo que se va a llegar a un acuerdo, espero no equivocarme, estoy seguro de que se va a llegar a un buen acuerdo, eso es lo primero. Lo segundo que nos debe de tener tranquilos es que México es un gran país, que está en vías de convertirse en una potencia económica con dimensión social. Pase lo que pase, en México va a haber progreso con justicia, suceda lo que suceda, estoy convencido de eso. Y tenemos fortaleza económica, financiera, tenemos finanzas públicas sanas y planes de desarrollo sanitario, muy importantes. Miren, les voy a dar un ejemplo. Una industria maquiladora, una empresa automotriz que se dedica a producir autopartes o vehículos, es muy importante porque genera muchísimos empleos y bien pagados y nosotros tenemos que cuidar esas plantas. Incluso estamos invitando a que inviertan más y que se generen más empleos en México, pero al mismo tiempo estamos desarrollando el campo que estaba abandonado. Y el campo de México es la fábrica más importante del país porque tenemos todos los recursos que necesitamos. Tenemos buenas tierras, tenemos agua y tenemos la experiencia para el cultivo de la tierra. Muchos de los migrantes van a Estados Unidos a trabajar la tierra en Estados Unidos, otros migrantes van a construir los edificios, los trabajadores de la construcción de México México son de los mejores del mundo. Pero regresando al ejemplo del campo, sólo con el programa Sembrando Vida este año que estamos sembrando 500 mil hectáreas, se está dando trabajo a 230 mil mexicanos. Entonces, si es necesario, en vez de que el año próximo se lleve a cabo la ampliación del programa con 500 mil hectáreas más para dar otros 200 mil empleos, no temporales, permanentes, tenemos posibilidad hasta para dos, tres millones de hectáreas y crear un millón de empleos, pero sin ningún problema. ¿Y cuánto nos cuesta?, 100 mil millones de pesos. ¿Cuánto nos ahorramos con el huachicol?, 50 mil millones. Estoy poniendo un ejemplo nada más, pero hay muchas otras cosas, muchas otras cosas. Ahora en Oaxaca, y me están escuchando y me están viendo, en 70 municipios están trabajando hombres y mujeres construyendo sus caminos de concreto, no con máquinas. No con asfalto, sino de concreto y con revolvedoras, porque se está dando mucho trabajo. Por eso yo digo que en poco tiempo ya los mexicanos no van a ir por necesidad en busca de trabajo a Estados Unidos, la migración va a ser opcional. Eso es lo que me da la tranquilidad para enfrentar cualquier adversidad. Y no está mal el fortalecer nuestro mercado interno, producir en México lo que consumimos. Por eso ayer comenzamos la construcción de la refinería para darle valor agregado a nuestras materias primas y no comprar la gasolina en el extranjero, que haya empleos en el país. Entonces, hay opciones, hay muchas alternativas para salir adelante. ¿Están diciendo que México no necesita a Estados Unidos para progresar? No, no estoy diciendo exactamente eso, estoy diciendo que México tiene mucho potencial y tiene un pueblo excepcional, extraordinario, trabajador y podemos salir adelante frente a cualquier adversidad. Lo mejor es el que mantengamos una relación de amistad, de cooperación para el desarrollo, que haya libre comercio, eso es lo mejor, el que haya entendimiento. Pero hay dos cosas que en la historia de la humanidad han demostrado que no funcionan, una, la confrontación, la guerra desde los primeros pobladores, eso no es alternativa. Y lo segundo que no ha funcionado es el aislamiento, lo que ha funcionado es la cooperación, el entendimiento, el que se entrelacen culturas, así se hacen las grandes civilizaciones, eso es lo mejor. Por eso nosotros no vamos a dejar de insistir en que hacen falta los entendimientos para llegar a acuerdos. Pero habrá un límite de aguante hacia Trump, hay un límite, si excede, ¿cuál será ese límite? Es que, vuelvo a repetir, no nos adelantemos, vamos primero a buscar que haya un entendimiento. Por eso, estoy optimista y seguro. Sabemos que va a salir bien nuestro país ante cualquier circunstancia, pero vamos por parte, no nos adelantemos, actuemos con prudencia, muchos quisieran el que aplicáramos el diente por diente, el ojo por ojo. ¿Cuál es la tercera vía que va a proponer Marcelo? Lo veo muy tranquilo, quiere decir que lleva ningún plan, ¿nos lo puede compartir? Pues no sé qué haya dicho hoy Marcelo, voy a escuchar, mañana si quieren les digo qué pasó en la conferencia de la mañana y a lo mejor también mañana repite su conferencia, conferencia. Sería bueno que se transmitiera desde más temprano y ya para cuando entremos nosotros ya sepamos que… ¿aquí? Ah, bueno, no, pues ya saben, ya saben, ya. Tres preguntas más, no, ya es mucho tiempo. Ustedes. Muy buenos días. Mi nombre es Juliamar Gómez de Baja California Sur, corresponsal de allá de Medios Electrónicos de México y de El Peninsular Digital, así como Nuevo E11 Noticias. El 26 de este mes se volvió a hacer la marcha, que es ya muy comúnmente. Hay quienes de los padres de los normalistas de Yosinapan han estado a favor de su gobierno y hay otros que no, porque dicen que se tiene que demostrar y se tiene que ganar la confianza con los hechos. Y esto se refiere a que han gritado y han dicho que no se ha designado aún al fiscal especial para la investigación de Yosinapan, de los 43 desaparecidos. Entonces, ¿por qué no y para cuándo va a designar al fiscal del que va a llevar este caso? Esa es la primera pregunta. Bueno, la pregunta es, miren, está entregado por entero Alejandro Encinas a este asunto. Ese yo diría que es el fiscal encargado y está trabajando mucho, me consta, y es un compromiso que tenemos que deseamos con todo el alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro alma cumplir lo más pronto posible. No estamos perdiendo tiempo, se está trabajando mucho sobre esto. De todas maneras, le vamos a pedir a Alejandro que te informe sobre este asunto. Muy bien, muchas gracias, presidente. En la venta de la subasta presidencial Martillo, de la última, vimos que no se dio la venta de los vehículos blindados, sugerencia es para que también se le entregara a Alejandro Encinas con fines del mecanismo de protección a periodistas. Con esa situación yo creo que nadie los compra, se pueden utilizar de una mejor manera para los periodistas que están en riesgo. Ese sería una sugerencia, porque a final de cuentas sí se rentan y se le rentan a la misma empresa que hace las labores de los refugios y todo lo que es despensa, etcétera. Y por otro tema, otra muy cortita, ¿qué temas va a tocar en Los Cabos?, ¿de qué se trata su visita?, para que nos pueda ampliar de eso. Sí, bueno, pues acerca de tu propuesta, es buena tomarlo en cuenta. En efecto, sí se han vendido algunas, pero son las que menos se han vendido, las camionetas que tenían el Estado Mayor blindadas, entonces sí puede darse ese uso. Se había pensado también en la Guardia Nacional, que también les pueden servir para ese propósito, pero bueno, se toma en cuenta. Voy a Los Cabos el viernes, es una reunión de alcaldes, de gobernadores, de presidentes municipales, de la zona fronteriza y de otras partes también del país. Vamos a tener esta reunión. Está organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. A ver si mañana se informa sobre qué carácter tiene esta reunión. Voy nada más a eso. ¿Pues ciudadanas mañana lo normal y lo dejo? Sí, primero aquí y nos vamos. Es más, el viernes es 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. No, vamos a irles, les voy a invitar porque vamos a develar una placa en la casa en que vivió Paulino Martínez, un periodista revolucionario que fue asesinado, pero fue de los precursores como los hermanos Flores Magón y como otros, de la lucha contra la dictadura porfirista. Desde antes de los años 90 del siglo XIX comenzó a luchar, fue, entre otras cosas, enviado del zapatismo a la Convención de Aguascalientes y poco después de regreso fue asesinado en la Ciudad de México y sus familiares, un nieto, una bisnieta, nos pidieron que se le recordara y es realmente un periodista extraordinario olvidado y se va a poner una placa en la casa donde vivió. Bueno, salió de esa casa y ya no se supo de él, hay versiones, pero lo cierto es que nunca se recuperó su cuerpo, los familiares no tuvieron posibilidad de recuperar su cuerpo. Y estamos hablando de un periodista mucho, mucho, muy importante por su firmeza, la defensa de la justicia. En aquel entonces no era nada fácil enfrentarse al régimen como él lo hizo. Incluso cuando triunfa la revolución en la primera etapa con el presidente Madero, él sigue siendo opositor, exigiendo el cumplimiento de todos los compromisos que se habían hecho. Entonces, sí se trata de un gran periodista. Ese día también vamos a distribuir un buen libro, un extraordinario libro de Miguel Ángel Granados Chiapas sobre Francisco Zarco, ese día. Y nos vamos después a Los Cabos, ese es el programa. Buenos días, gracias. Elcin Juárez, de Puntos Suspensivos. Debido al memorándum de austeridad que firmó a principios de mayo los científicos del Cine Vestab, tendrán que tener una autorización firmada por usted para poder salir al extranjero, ¿qué criterios se utilizará para aprobar esta solicitud, presidente? Y bueno, otra preocupación por parte de los estudiantes y de los científicos es el tiempo que puede demorar esta respuesta. ¿Cuál será este proceso para aprobar estas solicitudes? Se va a resolver pronto, voy a hablar con la directora del Conacyt para que ella con un criterio apropiado decida. O sea, tuvimos que hacer esto porque era un desorden. A pesar de que cambió la administración, seguían los viajes al extranjero, multitudes. ¿Qué criterios van a hacer, presidente? Pues que sea lo más indispensable, que no vayan a hacer turismo político, que no vayan a pasear a costillas del erario, que sea lo que se necesite hacer, en este caso para beneficio de la ciencia y que requiera del viaje, porque ahora se pueden hacer las cosas también por internet. Cuando les hablo de multitudes no estoy exagerando, como hasta ahora, como 300. No, pues sí, y no sólo de Conacyt, sino en general de todas y a todos los países del mundo. Y eso que estamos insistiendo de que debe de haber austeridad, imagínense cómo era antes. Lo siento y ofrezco disculpas a las líneas aéreas, porque tampoco viajaban en clase económica, viajaban como machuchones, estoy por resolverlo con la directora, pero el criterio aplica a todos. ¿Los permisos se le harán llegar por parte de los dos directores de Conacyt? Sí, para que con un criterio apropiado se autorice. No se olviden que no se olvide que el dinero del presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del pueblo, es dinero del pueblo y que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Presidente, ¿y usted se compromete a firmar estos permisos a la brevedad? Porque bueno, en lo que… Sí, 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 se resuelve, pero había que poner un alto, porque era una avalancha, como si no hubiese habido cambio o como si fuese más de lo mismo. Son inercias. Entonces, que vayan entendiendo, esto ya cambió. Entonces, estoy enviando avisos por correo electrónico notificándoles de que ya cambió el gobierno y que no sólo es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Es lo mismo de las medicinas, de los libros de texto, bueno, del huachicol, es lo mismo. O sea, ¿qué querían los que se dedicaban al huachicol? No, pues, ya cambió esto, no vamos a regresar a esos excesos, aunque se trate de científicos, de intelectuales. ¿También aplicaría para becarios del Conacyt, presidente? Sí, para todos, claro que sí, depende de la misión. Tienen que fundarlo. Si van a ir a pasear, ¿qué?, porque son becarios del Conacyt. ¿Lo vamos a permitir? Ah, sí, si se justifica. Yo también quisiera que hubiese movilidad estudiantil en La Tarahumara, que los niños puedan tener maestros, que no sólo un maestro atienda seis grados. Quisiera yo también con toda mi alma, y por eso estamos tomando estas medidas, de que los niños pobres puedan comer antes de ir a la escuela. Entonces, esa igualdad no lo olviden con el régimen neoliberal defendido por algunos científicos e intelectuales y comunicadores. Se produjo una gran corrupción, un gran saqueo y se padece de una monstruosa desigualdad económica y social. Unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Entonces, ofrezco disculpas, pero no van a haber excesos, nada de lujos en el gobierno. Se va a tener lo indispensable, lo necesario, lo que decía el presidente Juárez, aprender a vivir en la justa medianía. ¿Se podrían reconocer las listas, presidente, de los funcionarios que han solicitado un funcionario? Sí, pero luego vamos a exponerlos así, ya ven, luego lo que ocasionan las listas. Pues sí, sí las tenemos a todos lados, pero no las listas. Yo quiero preguntar sobre… había comentado sobre la subasta de bienes inmuebles en el México. Entiendo que hace una semana fue la de vehículos, ahora viene la de inmuebles. Sí. Quisiera que nos pudiera, señor presidente… bueno, ZMG Noticias, Hans Salazar, perdón, no me presenté, que si está ya en puerta, como había comentado en este fin de semana, qué fecha y si solamente esos bienes inmuebles se consideran en la Ciudad de México o va más allá del centro del país. Esa sería mi primera pregunta. Se está preparando ya la subasta de departamentos y de residencias, esa es la información que tengo, pero voy a que ya se defina y también la de alhajas, a ver si se hace al mismo tiempo para ir saliendo de todo eso. Igualmente sería destinado el recurso para municipios de los más pobres del país. Tenemos el compromiso ahora, desde luego siempre va a ser a municipios pobres como eje principal, pero también queremos apoyar al Instituto del combate y de prevención a las adicciones, o sea, que tenemos que echar a andar la campaña para contrarrestar las adicciones y necesitamos fortalecer los centros de atención y para eso se va a requerir recursos. Entonces, tenemos pensado también destinar para ese propósito. Y otra última pregunta. Yo sé que es un tema local el tema del bloqueo de los taxistas que está sucediendo, de hecho parece que en este momento ya empezaron a hacer ese tipo de acciones. Y lo pregunto, aunque sea de una forma hacia la Ciudad de México, el centro del país, ellos son asociaciones nacionales. Entonces, yo quisiera preguntar si su gobierno en este caso está reforzando con algún tipo de apoyo al gobierno local, ya que este tipo de problemática ya es de la megalópolis, ya no… Me parece que este tipo de problemas ya rebasan incluso a veces quizá la capacidad del gobierno de la Ciudad de México. Lo mejor es el diálogo, el que si hay inconformidad se sienten a dialogar con las autoridades de los estados, en el caso de la Ciudad de México con la jefa de gobierno. Tengo información que ya hay una mesa de diálogo y decirle también a los trabajadores del volante, a taxistas que van a ser siempre escuchados, atendidos por los gobiernos a los que les corresponde resolver estas solicitudes, estas demandas que siempre van a ser escuchados, que le tengan confianza a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es una mujer íntegra, una extraordinaria servidora pública, una mujer honesta, que valora mucho la importancia de que se actúe con justicia, que le tengan confianza. Y también una recomendación fraterna, respetuosa, de que no haya manipulación, porque hay quienes siempre quieren sacar raja política, entonces los taxistas son gente muy inteligente, que no requieren de tutela de quienes supuestamente los van a representar cuando tienen otros propósitos, otras intenciones, que ellos actúen como personas libres, que son ciudadanos inteligentes, trabajadores y que tengan confianza en las autoridades, que se les va a dar una respuesta a sus demandas, que también se entienda que el gobierno representa a todos, representa a los que prestan servicio y representa también a los que solicitan esos servicios, a los consumidores de esos servicios. Entonces, que la autoridad tiene que actuar con equilibrio y darle la razón a quien tiene la razón y no perjudicar a nadie. Porque lo mejor es el diálogo y el acuerdo y que están abiertas las puertas para el diálogo, para el acuerdo y que están en su derecho de manifestarse, porque ese es un derecho que tienen, pero que al mismo tiempo hay puertas abiertas para el diálogo. De modo que no se afecte a terceros, si se puede evitar que no se afecte a la población. Pero este es un punto de vista muy general, dado que ya se está atendiendo el asunto por las autoridades de la Ciudad de México. Sí, señor presidente, este paro no significa que a la jefa de gobierno solicite el control, porque si salen estas mesas del diálogo ya que van bastantes meses, la demanda de los gasistas que traen muchos actos de corrupción dentro del gobierno local, entonces por eso se da todo este paro, también por que están en contra de las aplicaciones. Es decir, ¿este paro no es porque a la jefa de gobierno se le salieron las manos y por eso tienen que tomar estas acciones? No, yo pienso que se están atendiendo las demandas. Hay veces que no se puede decir sí a todo, hay veces que no es posible decir sí. Antes se decía que era célebre una frase, problema, conflicto que se resuelve con dinero no es problema, ya eso ya no, o sea, no es decir o me das esto o hago un paro. Si es injusto lo que se solicita, pues yo soy de la idea, haz el paro y que los ciudadanos califiquen si es justo el planteamiento. Por eso es muy importante, mucho muy importante la información, el transparentar las cosas, porque antes se acostumbraba que eran mesas, no se daba a conocer cuál era el pliego petitorio, qué se negociaba, bueno, había casos en donde impusieron la mal llamada reforma educativa y los mismos del gobierno, de Gobernación y de la SEP, firmaban acuerdos para que no se aplicara la reforma o la mal llamada reforma educativa, nada más que se mantenía en secreto, con tal de que no hubiese manifestaciones. No, eso no se puede, porque entonces el gobierno es un rehén de grupos, de facciones, de sindicatos, de grupos de intereses creados, de potentados, no, el gobierno es juez, el gobierno representa todos, el gobierno es el encargado de impartir justicia. Es muy importante también que el gobierno cuente con el apoyo de los ciudadanos para tener la fuerza de la opinión pública, pero para que la gente ayude al gobierno, la condición básica es que el pueblo esté informado, pero eso lo que hay que hacer es, a ver, transparentar todo. ¿Qué está solicitando?, ¿qué está planteando la autoridad?, ¿hay razón?, ¿qué opina la gente?, no es un asunto cerrado, es un asunto abierto. Entonces, si ya llevan tiempo con las mesas, a ver, ¿por qué no se ha avanzado?, o sea, estoy seguro de que Claudia está muy pendiente, le tengo mucha confianza, es una mujer extraordinaria, o sea, una muy buena gobernante, honesta. Ya no es el tiempo de antes, entonces sí se puede llegar a acuerdos. Mañana, tú, tú y tú, tres, me tengo que ir porque ya la agenda de hoy voy a tener reuniones, pues, como siempre, con empresarios, con funcionarios públicos, servidores públicos. Voy a reunirme con Alfredo Harp, por ejemplo, en la mañana, en la mañana, ya ahora, seguramente ya está esperando y vamos a hablar de muchas cosas y, entre otras cosas, del béisbol también. Y del fútbol. Y también el fútbol. Presidente, el presidente ministro de la Corte está advirtiendo que se instituyó en el Poder Judicial el crimen organizado. ¿Quién? El presidente ministro de la Corte, el ministro Saldívar, está reconociendo que no nada más hay corrupción en el Poder Judicial, sino que también llegó el crimen organizado. El ministro Saldívar es un profesional, es un agente que merece respeto. No sé qué haya dicho, pero sí es una persona íntegra el ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Confía en que pueda atacar también, así como la corrupción? Sí, confío mucho en él, confío mucho en él. Claro, somos poderes independientes, autónomos, pero yo estoy muy satisfecho con el presidente o con el que se haya decidido que los ministros hayan nombrado al ministro Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia, que lo considero un agente honorable. Esa es mi apreciación. ¿No se hace grave que el crimen organizado ya esté en el… Bueno, ya ese es otro asunto, ya esa es otra cuestión. Eso lo vemos mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.